Y paso a paso, consiguiendose los recursos adecuados para el tema de la gestión, de la puesta en valor y todo eso que ahí ya después Ivonne nos puede ayudar en el tema del manejo. ¿Y si te tu tese? ¿Ya está listo? No, este es de máster. Ah, ya está listo, ya no, se habla bien del doctorado. El doctorado va a ser con plata incluso. No, el doctorado también es de musealización, pero ya no es de este sitio, ya como algo más general. De Chile, claro. Ah, pero ya podemos usar ese material. Entonces de todas maneras les agradezco haberme escuchado y poder conocer un poco este proyecto que gracias a Marco ha gestionado esta reunión porque es importante que las autoridades que ya han conseguido bastante, digamos, el tema del Santuario de la Naturaleza que es un punto de partida importante y el tema también de fortalecer y empoderar al Museo de Plasilla que tiene que convertirse en una institución que pueda acoger todo este tipo de investigaciones y que en el fondo tenga una relación más de convenio con el Museo FON para que toda la colección que existe aquí en el museo, que se pueda, digamos, sistematizar. En un momento puede haber un intercambio de materiales o que de acuerdo a distintos temas se puedan ir prestando todo lo que se requiera. Eso más que nada. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Cabe esta información que nos va a permitir justificar por qué debe ser el santuario. Es decir, mientras más información uno puede proveer a este estudio particular de acá, igual después no va a pasar en el caso de después, es clave porque después, como en el caso de Goncón, tienen que justificar por qué 15 o 20, porque podría ser, perdón, podría ser que en el caso de las tacitas se descubra que va más allá de las 15 hectáreas, ya no son 30 hectáreas. Entonces es muy importante lo que vamos a decir, ojalá que se produzca una suerte de unión de voluntad entre las actores de gama, por las tacitas y todo, para que el estudio quede ser licitado pronto, un par de semanas más, nosotros haríamos más publicación. Y nosotros después, el compromiso obviamente es tratar de ver el plan de manejo, cuando sacamos la declaración de los santuarios, y lo que pasó con las dunas de Goncón, que es el tema de distribuidad, y ahí viene la parte tuya, como tú le entiendes, como le das valor, como la compatibilizas con el entorno, como el turismo, como la recuerda, y ahí viene una segunda tarea del Consejo Regional, en este caso, que tiene los recursos para eso. ¿Qué cuente con nosotros, por lo menos? Para nosotros como arqueólogos es muy importante, porque si no protegemos nosotros mismos los sitios, y no generamos estas relaciones con la sociedad, en el fondo no vamos a llegar a ninguna parte, y menos nos van a conocer el trabajo de nosotros. O sea, si ya tenemos problemas con el Rally Dakar, que destruye un montón de sitios arqueológicos, y que lamentablemente no llega a sensibilizar al gobierno como para que lo... y lo manifiesto, que lo tragamos. Está en la iglesia, está en todos los aromas, en todos los aromas. Entonces, parte también por nosotros. No, pero es fundamental, está en la comunidad. Yo quiero agradecer al cole, digamos, a usted, de esta situación, pero creo que hay, a ver, hay mucho avanzado. Está el trabajo tuyo, está el trabajo tuyo, el trabajo del doctor Gajardo. Hay una base súper potente del asunto. Punto primero. Punto segundo está el museo y el museo estamos, mira, con ganas absolutas, con ganas tremendas de crecer. Aquí mismo no tiene la municipalidad de refugios, ustedes miran para atrás, es una brutalidad lo que hay que estar. Tenemos un sitio de señal ética donde aquí está el decreto, y nosotros enseñamos ese espacio. El espacio que está en el comuato del museo. Es del comuato. Es del comuato. Pero es imposible, la municipalidad, mira, es pinizcar bien y no ha sido una pena. Pero yo creo, digamos, que con las ganas que tenemos en el museo, estamos aquí en el museo en este momento, con el doctor Echeverry y el directorio, digamos, al asumir esta situación de la silla, de la ceniza, digamos, adquirimos un compromiso súper fuerte y lo vamos a cumplir. O sea, vamos a hacer algo grande. O sea, eso te lo garantizo. No sé si va a ser yo o alguien después que yo o mucho después que yo, pero vamos a lograr algo. Y si usted nos apoya todavía más encima con algo el recurso, y más encima vamos a tener, teniendo ya la base, Gabriela se ganaba, mira, todos los concursos, todos los concursos que nos postuló, bueno, o sea, nosotros la peli que Gabriela se fuera, que nosotros la empujamos, después la empujamos a recibirse, después la empujamos a España, le tuvo que casi me ganar una patadita para que se vuelva ya. Pero no se quiere venir. No, ahora ya no se va a venir. ¿Puedo venirme todavía? No termino la doctorada. Pero te digo, y para nosotros fue una pérdida tremenda, porque Gabriela se ganaba todos los concursos. O sea, porque realmente... Se perdió el agujo. ¿La venta clara? ¿La venta alguno? Claro, eso tiene que continuar. Pero es que eran muy dos, eran muchos, eran muchos en un momento. Sí. Pero Gabriela ha hecho unas cosas muy bien. Este proyecto, que de hecho, es una cosa que ya de por sí debería, si lo presentamos, va a tener fondos de la cultura para funcionar. O sea, puede ser el fondo de la cultura. Esto es un fondo de la cultura. ¿Vamos a ver? Mira, yo, lo único que pongo yo, la parte del museo que vamos a poner, es la parte de tratar de gestionar, de poder aunar las cosas entre lo que usted, nosotros, Gabriela, y todo lo demás, y con cultura. Yo tengo algunas relaciones con cultura, también algo con el intendente, ahora mismo estamos en un proceso con el intendente. No sé si me entienden. O sea, siempre va a haber una cuestión transversal de la política. Aquí no va la cuestión política. Yo lo tengo súper claro que hay que... No, pero la cuestión transversal. Es transversal. O sea, la cuestión... Oye, la cuestión cultura, y la cuestión cultura en este momento, es cero. O sea, el otro día nosotros entregamos un premio al doctor Castaldo, que mismo hizo la primera investigación, hicimos un concurso que lo hacemos para estudiantes de enseñanza, no, no es... Básica, básica. Básica. Y, mira, en el fondo hacemos que los chicos hagan investigación en los colegios, dos años, uno con una profesora. Se ganaron, eran cuatro premios súper buenos, eran unos notebooks para cada alumno y unos para los profesores y unos tablets para otros chicos. Cero prensa. Pero cero. O sea, ni una, ni televisión, ni diario, ni nadie. Y la Municipalidad de Viña está detrás, estamos nosotros detrás. La cultura, en el fondo, pasa desapercibida. Pero sí, cuando hay una cuestión, la gente le gusta y reclama. Tiene que darle el siguiente, Matín. Tráigase dos malos para que a un niño le aforre uno con el ocho en la cabeza. No, no, sí, yo, no. Oye, yo lo que dije es que íbamos a hacer un estudio de reality el próximo año, porque realmente es la única forma que te damos una altura, digamos. Bueno, poner cámara en el museo. Y entonces, bueno, pero como te digo, nosotros prometemos una cosa. Ahora, lo que sí a mí me interesa, el Manuel, el que está ahí, es que el sitio, por lo menos la base, el almao, el entamao, esto de... Lo que se está gestando hoy día, y que se va a gestar la próxima semana, no sé cuándo es, sea una cosa que tenga una posibilidad de eso... Y si está guardadito así, pero pues simplemente que venga... Y nosotros podemos decir que de todo... mañana, que nos ha contrapasado de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo, para poder ficar la base porque no tengamos problemas de que pasamos a la nación de los hijos de la etnia. Y claro, si le diga, mire, yo aquí... No, o sea, pues que va a ir funcionando la cosa. No, no, Yo estoy seguro, estoy seguro que esto en 100 años más, el museo tiene 75 años, yo creo que cuando cumpla 250, va a haber gente de ahí, mire, esto empezó hace como hace 75 años, y esto es lo que vale la pena, y es importante. Yo creo que no va a pasar, a lo mejor no se van a saber ni quiénes son, ni quiénes fuimos los que hicimos la colección, pero que va a ser algo importante. Algunos van a tener nombre ahí puestos pegados a la tierra. Los arqueólogos. Será de formación profesional, pero los arqueólogos no son coleccionistas, o sea, uno va a la casa de un arqueólogo y piensa que va a encontrar millones de piezas, y no, porque están en un museo. O sea, más me interesan los fósiles, de repente otras cosas. Ah, bueno, aquí me encargan un ruido especial. Madre. Y se nos va a traer. ¡Aplausos! Otra vez, aplastos. ¿Pueden? ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! que nos puede estar presentes por otras razones laborales y Tania Atarrica, que es la presidenta de Compotacita que se encuentra en el sur. Ellos son los que usan esto y los que han apoyado y han sido líderes de todo equipo de equipos que han trabajado en esto. Un saludo para todos. Un saludo. Y esto es la viña donde están las tacitas allá en los trales. Es un fantasma. Esa viña es. Esto tiene muy buena cara. Es la viña de Naturalia. Es una de las tacitas. Ah, no, estamos. Es una de las tacitas. 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 Los perales. Que lleváis muy bien su... Gracias. Muchas gracias. Llevamos a los conciertos de la criminal. La ceniza. La ceniza. La ceniza. La ceniza. La ceniza. La silla de Peñuelas. Tierra de las tacitas. Cultura milenaria debemos preservar. La sangre de tu pueblo derramada en tus campos que la historia de Chile jamás ha de olvidar. Sí. Acuérdense de hacer. Acuérdense de hacer. El compositor también. El compositor también. Sí. El de Pascua. Yo soy Juan Fernando. O sea, los isleños la llevan. Claro. Que nos gusta. Y uno de los lugares en los cuales yo me instalé cuando me vine al core. Fue Placilla. Recuerdo que me dijeron dónde quería. Yo quería hacer un trabajo territorial. Yo podía. Yo fui concejal dos periodos de Juan Fernando. Entonces decía. Peñaca, playa, ancho, la silla. Y me instalé la silla. Con la gente. En la calle. Con más barro. Y empezamos a luchar por las pavimentaciones. Y a dar gusto ver cómo está la silla ahora. Pavimentado. Cómo avanzado. Vamos por el Placilla nuevo ahora. Y entre esos. Llevo 12 años en eso. Entre esos. Viaje y venir. Empecé a salir con un grupo de amigos. Gua. Sofarría. A caballo. Yo soy un hombre de caballo. Y ahí. Me llevaron a donde está la pintura. El vestigio de la pintura de Tacita. Y vi como también la inmobiliaria de Gurauma. ¿Cierto? Iso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La silla era una isla. Respecto del resto. Al paraíso. Yo no entendía cómo un lugar. Que estaba. A 14 minutos. De la que está legislativa. En nuestro país. Esto era tan abandonado. Nosotros la aprobamos. El salto del agua. Mil millones. El salto del agua. Listo. Yo digo. Acerca el salto del agua. Cuando estoy acá en el continente. Tengo una casita aquí en Curawe. Ahí. Muy bien. Muy bien. Sí. Profesor. Seguimos viendo. ¿Usted se haga venga por la pega? Sí. Me está traspasando el marco. Sí. También voy a. Sí. Sí. Gracias. Sí.